Estereo Joya 93.7 presenta el concierto de esta semana, Yuridia. Hola amigos del concierto de Estereo Joya. Soy su amiga Yuridia y les quiero dar las gracias por acompañarme en este programa. En este programa, el primer día, ahora es mi oportunidad de estar aquí en este programa. Yo quiero darles la bienvenida y agradecer el que me acompañen. Y pues vamos a empezar, vamos a empezar con una canción que me recuerda cuando salí de la academia. Y muchos lo saben, muchos y muchas lo saben. Así es que amigos de Joya, aquí está Ángel para todos ustedes. Muy bienvenida el concierto. El viento se me fue, tal como llego, y te fallé. Te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar. Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo, tú, te cuelas en mis huesos, dejándome en tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome en tus alas, me sacan de las malas, rachas de dolor. Oye, tú no eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir. Me fijo en ti, me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo. De nuevo, tú, te cuelas en mis huesos, dejándome en tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome en tus alas, me sacan de las malas, rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. El ángel que quiero yo. La Iglesia de Jesucristo de la Catedral De nuevo tú, me vuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, las alas de las malas, rachas de dolor. Que tú eres, el ángel que quiero yo. Mi nombre es Yuridia Gagiola Flores. Y nací el 4 de octubre de 1986, en la ciudad de Hermosillo, Sanora. De padre compositor y madre cantante, estuve rodeada de la música desde temprana edad. Participé en concursos locales de canto en Arizona, a donde emigré acompañada de mi familia a los 8 años. Y 10 años después, decidí audicionar para el reality show de canto, La Academia, transmitido por la cadena televisiva de TV Azteca. Y fue donde empecé yo mi carrera, donde empecé todo este sueño que ahora, gracias a ustedes, lo he hecho realidad. Ahora quiero presentarles esta canción que se llama, Lo que son las cosas. Gracias. 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 Amor, yo, al igual que tú, jamás te olvide, lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás es desesperada, equivocada, sin tu amor. Yo sé que no te importó que al irte de aquí me dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás es desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida sin ti no es nada. Esta vida si tú no estás es desesperada, equivocada, sin tu amor. Si tú no estás es desesperada, equivocada, sin tu amor. Si tú no estás es desesperada, equivocada, 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 equivocada. Y mi participación dentro del reality show culminó al obtener el segundo lugar, tras una estancia de más de cuatro meses que estuve dentro de esas instalaciones. Siguiendo un premio por un millón de pesos, un automóvil y un contrato discográfico con Sony Music, que de ahí ellos fueron los que me ayudaron a lanzar el álbum de La Voz de un Ángel. Y ahora quiero presentarles esta canción a continuación, irremediable para todos ustedes, estamos en concierto. Gracias. 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 La mejorada del nuevo ARIEL te da una limpieza profunda removiendo manchas de sudor y hasta el 99% de bacterias. ARIEL elimina el virus causante del COVID-19. En IBEA creamos una receta con vitaminas y aceite de aguacate que te protege y recupera el tono natural de tus axilas. Nivea aclarado natural. Es una receta, no una fórmula. De Nivea. A diario tocamos más de 140 superficies que pueden tener gérmenes causantes de enfermedades como influenza y COVID-19 y enfermedades estomacales como salmonellosis. Sigamos protegiéndonos. Usa la Isola diario porque elimina más gérmenes que pueden enfermarnos gracias a su fórmula superior y segura. Ahora en su nueva presentación On The Go. Úsalo en donde quieras. La única en colaboración con la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Yo lo puedo todo. O sea, mírame qué más puedes pedir. Si ese taco de lengua te cayó pesado, los nuevos sabores de sal de uvas picot te ayudan a aliviarte de eso que te cae pesado al instante. Sal de uvas picot. Ayuda a aliviar la indigestión y pesadez. Modo Pantera. ¡Uy! ¡Activa! ¡Allenar el mundo de energía positiva! Chocomix menos azúcar contiene vitaminas y minerales. ¡Activa tu Modo Pantera! ¿Y cómo ven que vienen los del INEGI para hacerme unas preguntas del censo agropecuario? Y luego, pues respondí. Por mis tierras. Por mis cosechas. Yo respondí por mi ganado. Por mi trabajo. Por el campo. Porque respondiendo al censo, conocemos más sobre el campo. Censo Agropecuario 2022. Contar lo que es importante para el campo, es importante para México. Participa. Del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Hoy, legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. Neutro Balance entiende que si tu piel está en balance, expresa todo de ti, porque a través de ella percibes y exploras el mundo. Por eso, la fórmula dermatológicamente probada de los jabones Neutro Balance mantiene tu piel humectada para seguir expresando todo a través de ella. Neutro Balance. Mantén el balance de tu piel. No soporto este dolor de garganta. ¿Me puede recetar un antibiótico? Déjame explicarte. Ocho de cada diez dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Por eso hemos desarrollado Graniodine F con doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Alivia el dolor en dos minutos y dura hasta por cuatro horas. Si tu garganta tiene dolor e inflamación, Graniodine F es la opción. Salvo es súper espeso. Un poquito genera mucha espuma. Destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más. Eh, quiero contarte un secreto. ¿Qué? ¿Qué tu hermano y yo? Ya sé, ¿él te contó? Nah, lo subí a Instagram, cuñado. Trident, el mundo necesita un refresh. En ti no consigo respirar. Romeo, prueba Iliadin Lu. Descongestiona tu nariz en segundos con Iliadin Lu. Nunca fue tan incómodo toser en público, ¿no? Mmm, esa no es una buena idea. Pero existe una mejor solución. Los jarabes con el poder de Vic. En una fórmula que recubre la garganta, aliviando la tos a partir de cinco minutos. Para cada tipo de tos, jarabes Vic. Lo que descubriste ayer es tu poder de mañana. Descubre tu poder. Para quitarte la sed que va a cantar tu playlist de carretera y cualquier otro tipo de sed, nada como el refrescante sabor a toronja de Squirt. Squirt, el auténtico quitased. Este momento es para ti. Solo para ti. Cuidar tu cuerpo es cuidar de ti misma. Dale a tu piel todo lo que se merece. Nueva Lidea Milk Nutritiva. Ahora con el nuevo cuidado completo cinco en uno. Luce una piel sana y radiante. Solo con idea. Prueba el cereal de tu chocolate favorito, Carlos Quinto Cereal. O buenas super crujientes que dejan la leche intensamente achocolatada. Queremos celebrar tu afición por el fútbol y el delicioso sabor de Lala. Compra y registra por WhatsApp tus productos Lala favoritos. Y participa para poder ganar miles de premios y disfrutar al máximo la fiesta futbolera. Lala, celebrando la vida y nutriendo a la mejor afición. ¿Quién es el mejor? Sí, tú eres el mejor. Uy, que dientes tan limpios más que los... Perdón. Tómate tu tiempo. En Didi Food celebramos a todos los no tan fans que saben que el partido es lo de menos. Los que no saben quién juega pero sí que pidieron elitas. Los que solo van por convivir. Y los que saben que la dieta no aplica durante el partido. Didi Food lo celebra con hasta 50% de descuento. Porque sin ellos el fútbol no sería tan chido. Big Mix es para ti y todos tus amigos. Para los intensos, Big Mix hueco. Para los de sabor en exceso, Big Mix queso. Y para los que disfrutar es básico, Big Mix clásico. Prueba Big Mix. Nuestro color dura más. Cuando nutris, cuida de él. Nuevo garni nutris. Cuatro aceites nutritivos y su nueva tecnología prolongadora de color. Fija un color vibrante hasta por ocho semanas. De garni naturalmente. En concierto con Yuridia. Solo en Joya 93. Nueve Sor overdue Bueno, ya regresamos aquí en concierto de estereo. Joya 93. Yuridia, y pues yo quiero, ahora sí que yo estoy tan emocionada como ustedes, yo quiero agradecerle a esta estación de radio, a Joya 93.7, por darme la oportunidad de compartir, porque es mi primera participación en este programa de concierto y la verdad, pues sí estoy muy emocionada y tan agradecida, que me dan la oportunidad de conocer un poquito más de mi historia musical a todo el público, tanto que hay muchos que no conocían de mi música. Ahora yo quiero presentarles esta canción que se llama Como yo nadie te he amado, es del segundo álbum Habla el Corazón, un homenaje que hicimos ahí con canciones en inglés, Como yo nadie te he amado. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo vi todo por ti. Lo vi todo por ti. También, baby. Lean, baby. Si mi álbum fueron en vano, si al final yo te amé, vaciaros. Como yo, como yo, nadie he amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar Ilusión de nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad parecían no acabar No dejamos desafiar que hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con crecer Si mis lágrimas fueron en mano, si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Llora y llora y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Oh, no, si mis lágrimas fueron en mano, si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta canción se lanzó como primer sencillo Como yo, como yo, nadie te ha amado Es una canción compuesta originalmente en inglés por el artista Bon Jovi O el grupo Bon Jovi El cual logró un disco de oro por más de 50 mil descargas oficiales en México El sencillo alcanzó la cuarta posición en la lista de popularidad Latin Pong Song en Estados Unidos Permaneciendo por 28 semanas dentro del top 100 Posteriormente lancé el segundo sencillo Habla el corazón Logrando llegar a la decimoséptima posición en la lista Latin Pong Song de Billboard Con una estadía de 10 semanas dentro del top 100 En Eclipse Total del Amor A dueto con Patricio Borghetti Fue lanzada como sencillo, promocionada Solo para la radio mexicana Ese mismo año Grabé dos duetos Amiga con Yair Y otro ex participante de la academia Y Nuestro Amor se ha vuelto ayer Con un artista y con mi admirada mucho por el Víctor Manuel Para su álbum Decisión Unánime Y yo quiero presentarles a continuación esta canción que se llama La Maldita Primavera del mismo álbum que grabamos en la academia La Maldita Primavera en concierto de Estadio Joy Y se reía de mí Dulce embustera La Maldita Primavera Que queda de un sueño erótico Si, de repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no piensa en ti Si, para enamorarme ahora Volverá a mí La Maldita Primavera Que importa si, para enamorarme pasa una hora Pasa ligera La Maldita Primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que a su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Un te quiero y no te quiero Y aunque no quieras Sin querer no piensa en mí Si, para enamorarme ahora Volverá a mí La Maldita Primavera Que importa si, para enamorarme pasa una hora Pasa ligera La Maldita Primavera Pasa ligera Pasa ligera Me maldices solo a mí Me maldices solo a mí La Maldita Primavera La voz de un ángel se convirtió en el quinto álbum más vendido en México durante el 2005 y el más vendido en 2006. Alcanzó el disco de diamante más tres platino. En Estados Unidos el LP obtuvo el certificado de disco de platino por más de 100 mil copias vendidas según la base de datos de RIA. Y el primer sencillo promocional, Ángel, una versión en español de Angels, del señor Robin Williams, fue lanzado a mediados de 2005. Este tema se autogicó a una certificación de doble disco de oro en Estados Unidos. El sencillo logró alcanzar la undécima posición en la lista Latin Pound Sons. Y aquí está para todos ustedes esta canción que se llama Me Olvidarás. Disfrútala. Sabes que yo no sé olvidar, me tiembla el corazón, me falta voluntad. Tú mi peor debilidad, te miro y mi valor se empieza a derrumbar. Pero sé que te vas, decidiste por los dos, que no queda más, que decir adiós. Me olvidarás. Me olvidarás y nuestro amor se perderá como la noche, como el tiempo en el reloj. Me quedará me. ¡Sí! Me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré. Recuerden, me olvidaré, me olvidaré cómo la misma mismaizar. No sabré qué hacer con tanta soledad Y seré para ti un recuerdo en un rincón Una foto gris en tu corazón No olvidarás y nuestro amor se perderá Como la noche, como el tiempo en el verano El que la hará, se lo voló Caminos, cerrados, lluvia en mi interior Quiero escapar, retroceder Quiero borrarte de mis pies Pero en tu amor vuelvo a caer Y no puedo odiarte No olvidarte Y no puedo odiarte Caminos, cerrados, lluvia en mi interior Amor Amor 7 No hubo sentido Lo que queda es un inmenso dolor Cada vez que recuerdo tu nombre Tu manera tan hermosa de ser Mi reproche ya no tiene medida Te tengo que tener otra vez Porque siento que sin ti se me esfuma la vida Y yo sé que tú sientes lo mismo que yo Ay, enamorada Ay, desesperada Ay, enamorada Y yo sé que tú sientes lo mismo que yo Te propongo pensarlo con calma Yo que tú lo intentaba otra vez Si eres todo lo que llena mi vida El perdón es lo que cura el ayer En cuestión de segundos Se me enreda la vida Cuando sé que es posible Que ya te perdí Ay, enamorada Ay, desesperada Ay, enamorada Y yo sé que tú sientes lo mismo que yo La, 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 la Y yo sé que tú sientes lo mismo que yo Lo mismo que yo Y yo sé que tú sientes lo mismo que yo Estéreo Joya 93.7 ¿Estás protegida cerca de mí o lejos de mí? Ahí o acá, jugando con agua o con todo. Con tu amor y Nido Kinder uno más. Sin azúcar añadida, puedes ayudarlo a sentirse protegido donde sea. Cuando estás protegida, ambas nos sentimos más seguras. Nido, tu amor, su futuro. Destapa su sabor. Cae en su aroma y en su irresistible sabor manzana. Cae en la tentación de manzanita sol. Nuevo Nivea Man DP. La combinación perfecta entre protección y fragancia. Nivea Man empieza contigo. Nuevo Flanax 660 a precio especial. Para más información, consulta a tu médico y al farmacéutico. Un día, el fútbol se convirtió en su vida. Y jugar profesionalmente, su sueño. Soñaba con llenar estadios. Con su propio póster. Y con levantar trofeos. Ella no soñaba con ser la estrella más grande del fútbol femenino. Sino con ser la estrella más grande del fútbol. En Bimbo soñamos con brindar las mismas oportunidades para todos. La estrella más grande del fútbol. Fructis Hair Food. El tratamiento número uno de México. Hasta 98% de origen natural. ¿Y tú de qué team eres? Yo, Team Coco. Repara. Y huele riquísimo. Soy quien cacao y mis pisos lo aman. Fórmula vegana. Yo soy team aguacate. Lo siento suave y nutrido. Fructis Hair Food. Nueve de cada diez mexicanas que lo probaron, lo recomiendan. De Garnier Naturalmente. ¿Sabes por qué Domino Sartén es tan rica? Tiene más queso, rebanadas esponjosas y más mantequilla. Llévate una Domino Sartén grande de un ingrediente por 149 pesos solo en mostrador. Los gérmenes pueden hacer que los lugares y objetos no sean tan amigables. Como un sofá gruñón, basurero triste y una mochila enojada. Elige la protección superior. La Isol Aerosol elimina más de 100 gérmenes que nos pueden enfermar en más superficies. Porque si tu casa está protegida, tú también. La Isol, tu aliado para prevenir y proteger. Felicidades. Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia. Descárgala del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Daremos una prueba biométrica facial, recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril. Y así de fácil es registrarte para votar por internet. Apasiónate, vota y enchula tu colonia. Mi color me hace sentir poderosa por dentro y por fuera. Gracias al nuevo colesterol. Con su poderoso tratamiento restaurador con tecnología Plex. Para un cabello fuerte en el interior y un color 100% intenso con apariencia saludable en el exterior. Nuevo Coleston de Vela. Si lo que buscas es superarte y seguir creciendo, necesitas los planes de estudio más actualizados de México. Multiplica tu talento y desarrolla las habilidades que te harán único. Impulsado por extraordinarios profesores y excelentes instalaciones. Únete a Universidad ICER, la universidad que te reconoce y te impulsa. Activa tu modo pantera y vive una aventura en Xcaret. Compra Chocomil y participa por un viaje a Xcaret en la Riviera Maya. Gana con Chocomil. ¿Y a ti? ¿A dónde te transporta tu Nescafé estilo café de olla? A mí, con su sabor a canela y piloncillo, me transporta a las desmañanadas con papá. Es café estilo café de olla. El sabor que te transporta. ¿Quién dice que poder y delicadeza no pueden ir juntos? El nuevo gel crema agua de rosas de Nivea une la suavidad del agua de rosas con todo el poder hidratante del ácido y alurónico. Hidratación intensiva y antioxidantes para una piel suave y radiante. Cuida e hidrata tu piel profundamente. Nueva agua de rosas con ácido y alurónico de Nivea. ¿Eres fanático de Vox? Total Play te invita a participar para ganar un pase doble a la mejor pelea de Vox. Y artículos oficiales. Solo descarga la app Total Play. Contrata tu plan y participa. Adicional, llévate un Wi-Fi Pro sin costo. Gana de golpe con Total Play. Contar lo que te gusta con lo que te encanta, se dice disfrutarlo. Como juntar burbujas con gran sabor a frutas. Este restaurante guau con esa compañía guau. O una rica comida asiática con un gran masaje oriental. Porque la vida es para disfrutarla. Como la nueva del Valle Fee. KFC presenta los nuevos Kentucky Chicken Sandwich Specials. Dambrioche, tocina, queso cheddar, cebollas crispy, delicioso pollo de Kentucky y la más irresistible salsa barbecue. Kentucky Chicken Sandwich Specials. Prepárate para otro nivel de sabor. Ana, no sabía, muchas felicidades. No es normal inflamarte por estrés. No es normal sentirte mal sin Uberace. Saba presenta, me baja muchísimo. Saba Invisible es más de lo que es. Comodidad y seguridad en una sola toalla. Sorpresa, no necesitas una toalla gruesa para estar bien protegida. Absorbe así, pero es así de delgada. Saba, libertad de sentirte cómoda. Entra en Codere.mx, regístrate y duplicamos tu primer depósito hasta $3,500 pesos. Diviértete en Casino Codere desde tu celular. Elige lo fácil, elige Codere. Elige lo fácil, elige Codere. Para quitarte la sed que da con el calorcito y cualquier otro tipo de sed, nada como el refrescante sabor a toronja de Squirt. Squirt, el auténtico quitased. Siento que hoy estoy en el mejor momento, en la edad de oro. También me doy cuenta que a todas nos pasa el tiempo en la piel. Por eso, dijo cuidarla con Cicatricure Go Lift. Su combinación de péptidos de oro, calcio y silicio, mejora la apariencia de las arrugas gravitacionales, esas que nos cambian la expresión y dejan un efecto de tristeza, redefiniendo el contorno facial. Comprueba los resultados en dos semanas con el nuevo Cicatricure Serum Go Lift. Bienvenida a tu edad de oro. Disfrútala. Raíz, grasa y puntas deshidratadas. Nuevo Elbibialurónico Pure de L'Oréal Paris. Una fórmula con doble acción, con ácido salicílico para ayudar a controlar la grasa de la raíz. Y ácido hialurónico para hidratar la fibra capilar hasta 72 horas. Nuevo Elbibialurónico Pure de L'Oréal Paris. Libera tu pelo, tú lo vales. Mamá, papá, este carrito se lo dejo a Juan. Mi libro de dinosaurios a ti, papá. Y esta foto se la dejo a mi mamá para que me recuerde. Ayúdanos a detener la muerte infantil por diarrea. Tu compra se convierte en educación e higiene para quienes más lo necesitan. Únete al movimiento. Aún recuerdo la emoción del día en que nos preparábamos para pasear juntas por primera vez. Hasta que de pronto llegó el momento en que ella debía de aprender lo necesario para poder emprender sus propias aventuras algún día. Con la confianza de que Travieso y su familia siempre estarán junto a ella. Calzado Travieso, expertos en pies que crecen. En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Detergente hace regular de 900 gramos, dos por 50 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Rollers Lo que te mueve, mueve al mundo. Rollers ¿Y si decoramos mi cuarto estético? Mi hija me pidió un cuarto estético. No sé qué es eso. No, pues yo tampoco. Ahorita lo investigamos. Con las medidas de la pared podemos calcular cuánta pintura necesitas exactamente. Y así gasto menos. Estas luces LED las puedes manejar desde tu celular. Quedó increíble. ¿Y si seguimos con tu cuarto? Nivea Celular Luminum 630 Antimanchas. Reduce hasta 10 años de manchas a partir de 4 semanas. Comprueba su efectividad o te devolvemos tu dinero. Continuamos con Yuridia. En Concierto de Estereo Joya 93. 7 Bueno, ya regresamos al Concierto de Estereo Joya. Soy Yuridia. Y pues ya prácticamente en la recta final de este primer programa. Pero pues vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo. No hay que ponerse tristes. Y pues vamos a seguir platicando y compartiendo mucha música aquí en este programa. La canción de Yo por él quiero presentárselas a continuación es una canción que quiero que escuchen bien. Como que habla tanto del enamoramiento de una persona hacia otra que siente el verdadero amor y entrega todo. Cuando de verdad te das cuenta que esa persona te ama, aquí entregas todo y eso lo das por yo por él. Aquí a continuación para ustedes. Subiría al cielo a ver si un ángel me señala el rumbo a su alma. Y también iré a buscar bajo los mares los tesoros que ganarán para mí esa mirada. Todo eso y mucho más. Yo por él haría un mapa en mi piel donde mi cuerpo fuera ese lugar que en él llamara hogar. Yo por él daría hasta la eternidad pero aún así no he podido encontrar que le va a quien ya está junto a él. Como faro fiel todas las noches. De sus sueños yo sería guardián y después iré a buscar entre mil flores los perfumes que lograrán impregnarme su almohada. Todo eso y mucho más. Yo por él haría un mapa en mi piel donde mi cuerpo fuera ese lugar que él llamara hogar. Yo por él daría hasta la eternidad pero aún así no he podido encontrar que le va a quien ya está junto a él. Yo por él haría un mapa en mi piel donde mi cuerpo fuera ese lugar que él llamara hogar. Yo por él daría hasta la eternidad pero aún así no he podido encontrar que le va a quien ya está junto a él. Yo soy canta autora en algunas canciones que vienen de los álbumes. Nada es color de rosa y entre mariposas. Por ejemplo en su lugar fue ganadora en el 2008 como canción del año en los premios Oye. Y fue un tema principal de una tenelovela escrita por mí. Hay que conocer más a los artistas para poder hablar y decir las cosas. Aquí está para todos ustedes esta canción que se llama Si quieres verme llorar. Dime que vas a dejarme que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar. Si quieres verme llorar. Dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar. Si me quieres ver llorar. Si me quieres ver sufrir. Mírame que estoy sufriendo. Mírame que estoy sufriendo. Por tu amor estoy perdiendo. Mírame que estoy sufriendo. Y sin ti voy a morir. Y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar. Dime que estoy sufriendo. Dime que vas a dejarme. Que tú vas a abandonarme. Y no piensas regresar Que por otro amor te mueres Si me quieres venir y llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Cuento con seis álbumes de estudio El primero que fue en el 2005 La voz de un ángel Después sacamos Habla el corazón del 2006 Entre mariposas del 2007 Nada es color de rosa en el 2009 Para mi con la canción de Es la misma O sea El título del disco Es de la misma canción para mi De 2011 Y seis del 2015 Y un álbum en vivo Que grabé en primera fila Llamado Yuridia en primera fila Del 2017 He tenido así De las últimas intérpretes mexicanas Con un gran logro comercial En la industria musical Registrando más de dos millones De álbumes vendidos Ahora quiero presentarles Tú Para todos ustedes Te regalo mi cintura Y mis labios Para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas Que quedan ya Mis zapatos de este mito El diario en el que escribo Te doy hasta mi suspiro Pero no te vayas más Porque eres tú Porque eres tú Mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú Tu amor Mi ganas de reír Dios que no sabré decir Que nunca podré vivir Si algún día decidieras Si algún día decidieras Cerraría Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi amor Te regalo mi silencio Te regalo mi silencio Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú Porque eres tú Mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú Amor Mi ganas de reír Dios que no sabré decir Que nunca podré vivir Y así Y así Con que vivo Sen El El En Po Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video